queridos amigos que dios les bendiga y les fortalezca y les concede el espíritu santo para poder vivir santamente este tiempo tan importante para la vida espiritual vamos a pedir al espíritu santo que nos ayude para poder adentrarnos en el gran misterio de la salvación de dios hacia cada uno de nosotros invocamos al espíritu santo diciendo ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tu don es espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse danos tu gozo eterno inspíranos siempre espíritu santo lo que debemos pensar lo que debemos decir como debemos decirlo espíritu santo ven y santificanos espíritu santo ayúdanos a entender danos agudeza para ello danos capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar da mi acierto al empezar da mi acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar espíritu santo inspíranos para que pensemos santamente ayúdanos espíritu santo quédate con nosotros santifica nuestras alegrías espíritu santo espíritu santo endulza nuestros pesares danos el don de la sabiduría ilumina nuestras mentes danos el don del entendimiento danos el don de ciencia ven espíritu de consejo para que en esas horas de confusión y de dudas nos refugiemos en ti ayúdanos espíritu santo para no desmayar en la lucha para mantenernos firmes espíritu santo tú eres el amor que consuela a los peregrinos en esta tierra tú eres esa fuente viva de gracia esa llama eterna de amor verdadero espíritu santo que tu amor se derrame en el alma que tu poder nos sostenga en la lucha ven espíritu santo con tu luz ilumina nuestros ojos y que tu amor se derrame en el alma ayúdanos espíritu santo a vencer en las luchas guía nuestros pasos ayúdanos a vencer el mal que reine la paz en nuestras almas fortalece la fe del creyente venga espíritu santo porque tú eres el alma de mi alma quédate siempre con nosotros guíanos consuélanos ilumínanos fortificanos ayúdanos espíritu santo ven a nuestros corazones ven padre de los pobres ven y alivianos porque tú eres el autor de todo bien ven espíritu santo porque tú eres la luz de nuestras mentes ven ilumínanos ven dulce huésped de nuestros corazones espíritu santo ayúdanos a ser en el mundo signos e instrumentos de esa íntima unión con Dios y de la unidad del género humano ven espíritu de amor y de paz atiéndenos espíritu del padre vivificanos espíritu del hijo sálvanos oh amor eterno llénanos con tu fuego inflámanos con tu luz ilumínanos tú eres esa fuente viva te pedimos que nos sacies que laves nuestros pecados que nos fortalezcas por tu unción confórtanos por tu consuelo guíanos por tu gracia espíritu santo protégenos con tus ángeles y no permitas jamás que nos separemos de ti Dios espíritu santo escúchanos con el dedo de tu gracia tócanos fortalécenos con tus dones con tu fruto refrigéranos líbranos del maligno enemigo úngenos espíritu santo defiéndenos en la hora de la muerte ayúdanos espíritu santo y danos el don de la fortaleza ven espíritu santo y danos el don de ciencia ven espíritu santo y danos el don del entendimiento el don de la piedad el don del santo temor de Dios ven espíritu de sabiduría ven espíritu santo y santifica nuestra vida interior aconsejanos en nuestras dudas y vacilaciones danos la energía que necesitamos en la lucha contra la fuerza del mal contra la fuerza del pecado envuelve todo nuestro proceder en un ambiente sobrenatural gracias espíritu santo porque tú nos haces amar a Dios amar a nuestros semejantes gracias espíritu santo porque tú nos otorgas la santa alegría propia de los que viven en tu gracia gracias espíritu santo porque tú nos concedes tu paz aquella paz que el mundo no puede dar gracias espíritu santo porque nos enseñas a sobrellevar las adversidades de la vida gracias espíritu santo porque nos enseñas a tratar a los demás con benevolencia espíritu santo enseñanos a soportar las molestias y las flaquezas como decíamos soporten las nuestras haznos manso ese humilde corazón a ejemplo del sagrado corazón de Jesús amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos y estimados amigos estamos ya en la Semana Santa un tiempo de gran contenido espiritual para nuestras almas es un tiempo de mucha fortaleza para nuestra vida de santidad un tiempo en el que Dios nos abre las puertas de su misericordia para mostrarnos cuánto nos ama cuánto ha hecho para salvarnos en este tiempo de Semana Santa queremos compartir con ustedes las homilías que el Papa Francisco ha pronunciado desde que entró a su pontificado para que podamos ir profundizando en el gran misterio que celebramos en el triduo pascual el triduo pascual que lo empezamos el jueves pero el jueves también el jueves santo pero también tiene una dimensión especial porque el jueves por la mañana todos los sacerdotes del mundo entero se reúnen en torno a su obispo para renovar sus promesas sacerdotales y por ejemplo el Papa San Juan Pablo II siempre para el día jueves santo siempre nos mandaba una carta a todos los sacerdotes y ahora quiero compartir con ustedes lo que el Papa Francisco nos ha dicho desde el 2003 13 perdón 2014 2015 2016 2017 y 2018 todos estos seis años que podamos meditar lo que el Papa Francisco nos ha dicho en esa misa crismal la misa crismal que permite que el sacerdote pueda renovar su entrega su amor a Dios y también en esa santa misa se bendicen se consagra ese aceite para el santo crisma se bendicen los óleos para los catecúmenos es decir para las personas adultas que van a ser bautizados y también para los niños se usa el santo crisma y también los santos óleos y también se bendicen los óleos para los enfermos los santos óleos que como consecuencia trae el perdón de los pecados pues ahora quiero compartir con ustedes la humilidad que el Papa Francisco dio el jueves santo del 2013 que se realizó el jueves 28 de marzo del 2013 y el Papa comienza saludando y dice queridos hermanos y hermanas celebro con gran alegría la primera misa crismal como obispo de Roma os saludo a todos con afecto especialmente a vosotros queridos sacerdotes que hoy recordáis como yo el día de la ordenación el Papa comienza a recordarnos que el día jueves pues tengamos muy presente el día de nuestra ordenación sacerdotal es un momento en el que con tanta valentía y que con tanto amor así como en el matrimonio y así como en el matrimonio el sacerdote también tiene el riesgo así como en un matrimonio de ir perdiendo la ilusión en esta vocación y por eso cada año tenemos la oportunidad de renovar así como cuando por ejemplo en un matrimonio tienen tantos años y dicen vamos a renovar nuestras promesas cuando celebran la boda de plata o la boda de oro pues los sacerdotes actualizamos esa consagración las promesas mejor dicho pues cada cada jueves santo y el papa decía decía le saludo con afecto especialmente a ustedes queridos sacerdotes que hoy recuerdan como yo también dice el día de la ordenación las lecturas también del salmo nos hablan de los ungidos el siervo de Yahvé de Isaías David y Jesús nuestro Señor los tres tienen en común la unción que reciben es para ungir al pueblo fiel al que le sirven su unción es para los pobres para los cautivos para los oprimidos una imagen muy bella de este ser para del santo crisma es el del salmo 133 es como óleo perfumado sobre la cabeza que se derrama sobre la barba la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento salmo 133 versículo 2 y decía el papa la imagen del óleo que se derrama que desciende por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos sagrados es imagen de la unción sacerdotal que a través del ungido llega hasta los confines del universo representando mediante mediante las vestiduras la imagen del óleo que se derrama decía el papa que desciende por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos sagrados es imagen de la unción sacerdotal la unción sacerdotal que a través del ungido llega hasta los confines del universo representando representado mediante las vestiduras la vestimenta sagrada decía el papa la vestimenta sagrada del sumo sacerdote es rica en simbolismos uno de ellos es el de los nombres de los hijos de Israel grabados sobre las piedras de Onix que adoraban las hombreras de Efod del que proviene nuestra casulla actual seis sobre la piedra del hombro derecho y seis sobre la del hombro izquierdo como está escrito en Éxodo 28 capítulo 6 versículo 14 vamos a consultar Éxodo capítulo 28 versículo del 6 al 14 dice así harán en Efod de oro púrpula violácea y roja y escarlata y lino fino retorcido artísticamente elaborado llevará dos hombreras unidas por los extremos el síngulo para sujetar el Efod formará con él una pieza y será de la misma elaboración de oro púrpura violácea roja y escarlata y lino fino retorcido luego tomarás dos piedras de ónice sobre las que grabarás los nombres de los hijos de Israel seis de sus nombres en una piedra y seis restantes en la otra por orden de nacimiento como graba el orfebre la piedra de un sello así hará grabar esas dos piedras con nombre de los hijos de Israel las harás engastar en montura de oro colocarás las dos piedras sobre las hombreras de efod como piedras recordatorio de los hijos de Israel aarón llevará sus nombres sobre los hombreras como recordatorio ante el señor harás también monturas de oro y dos cadenillas de oro puro trenzadas como cordones y fijarás las cadenillas así trenzadas sobre las monturas eso encontramos en la palabra de Dios éxodo capítulo 28 versículo del 6 al 14 también decía el papa es el pectoral en el pectoral estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel esto significa que el sacerdote celebra cargado sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón al revestirnos de nuestra humilde casulla puede hacernos bien sentir sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel de nuestros santos y de nuestros mártires que en este tiempo son tantos estamos compartiendo con ustedes las distintas homilías que el papa francisco ha dicho en la misa crismal en esta misa todos los católicos que aman a la iglesia deberían de estar presente lo normal es bueno la costumbre quizá aquí en el salvador es que la gente está pendiente de la misa de la cena del señor que se hace en la tarde el día jueves pero lo lo celebrativo importante bueno las dos celebraciones son importantes pero tiene una celebración muy tiene una importancia muy peculiar también la misa crismal porque en esa misma en esa misa los sacerdotes renovamos nuestro compromiso ante el señor para servirle en el pueblo fiel y también allí se bendice en esa misa los santos óleos el aceite que ocupamos para la celebración de los siete sacramentos y es para cada sacerdote un día muy especial y deberíamos de acompañarlo estaba ayer preguntándole a mis fieles quienes iban a la a la misa crismal y realmente muy pocos y creo que el sacerdote se debe de acompañar siempre por la oración de su feligresis y que mejor oración la que podamos hacer los jueves santos y que este jueves santo no nos vayamos a quedar en casa que podamos compartir la fe como iglesia que podamos ir a la misa crismal del jueves por la mañana de manera que el día jueves se les invita se les invita de manera de manera muy especial para que participen en estas dos celebraciones una la misa crismal y la otra pues la misa de la cena del señor lo normal y común es que las personas vayan el jueves a la misa pero de la cena del señor y en la mañana es una misa muy especial donde los feligreses deberían de acompañar a su párroco para poder orar por ellos unidos al obispo y es un momento importante porque es renovar esa vocación a la cual dios les ha llamado a la cual dios nos ha llamado a todos los sacerdotes el papa francisco en esta primera homilía que dio el jueves santo 28 de marzo de 2013 decía la imagen del óleo que se derrama que desciende por la barba de arón hasta la orla de sus vestidos sagrados es imagen de la unción sacerdotal que a través del ungido llega hasta los confines del universo representando mediante las vestiduras la vestimenta sagrada del sumo sacerdote es rica en simbolismo decía el papa uno de ellos es el de los nombres de los hijos de israel grabados sobre las piedras de onyx que adornaban las hombreras del efod del que proviene nuestra casulla actual seis sobre las piedras del hombro derecho y seis sobre el hombro izquierdo también en el pectoral estaban grabados los nombres de las doce tribus de israel esto significa que el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado dice el papa el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón ahora que vamos a celebrar este jueves santo esa misa crismal si dios nos lo permite creo que es importante pedirle para que su párroco para que su sacerdote al cual debemos apreciar mucho porque es como lo definía se define el sacerdote como el regalo del corazón de jesús a la humanidad el regalo del corazón de jesús a la humanidad y el papa francisco dice el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón entonces podemos pedirle al señor que en cada sacerdote grave renueve una vez más el amor a cada uno de sus fieles que el sacerdote tenga ese sentimiento de cristo por salvar a cada uno de los fieles que se le ha sido encomendado realmente cada sacerdote tiene un gran compromiso porque el sacerdote no es solo para salvar a los que llegan y darle los sacramentos solamente a los que llegan al templo el sacerdote tiene que custodiar tiene que cuidar las ovejas de todo el mundo pero de manera especial las ovejas de su territorio parroquial y si nos ponemos a pensar cuántas casas pertenecen a cada parroquia cuántos hogares pertenecen a cada parroquia y si nos ponemos a pensar cuánta gente llega un aproximado a nuestras parroquias y luego tenemos un resultado y si pensamos cuánta gente vive en mi territorio parroquial y si hacemos la cuenta restamos la gente que llega a la misa la gente que persevera en la iglesia y si a esa gente le restamos la cantidad de personas que pertenecen a nuestra parroquia vamos a encontrar en la mayoría de parroquias que sólo contamos con un porcentaje muy mínimo de las almas que se nos han encomendado de las almas por las cuales tenemos que sacrificarnos tenemos que buscar salvar a cada una de esas almas y cada sacerdote es el responsable de ayudar a esas almas y si nos preguntamos y qué estamos haciendo para ayudar a las almas que están en el sector parroquial y no solamente el sacerdote sino que también todos los laicos todos los bautizados estamos comprometidos por ayudar a salvar a tantas almas que necesitan de la acción de Dios en su vida pero también tenemos que considerar que el principal responsable es el sacerdote y por eso tenemos que pedirle al Señor como decía el Papa Francisco que de nuevo el Señor grave en el corazón de cada sacerdote a cada uno de los feligreses que el Señor le ha dado para que amando a su feligreses le busque y no permita que el enemigo siga haciendo más estragos en en la viña del Señor esa viña del Señor que puede representar cada parroquia cada parroquia y un sacerdote es bueno en la medida en que es consciente de lo que Dios le ha puesto en sus manos de lo que Dios le ha dado como encargo y también en la medida en que cada uno de los fieles de cada parroquia ora por su párroco su principal responsabilidad en este jueves por la mañana este jueves santo es orar por su sacerdote para que Dios le renueve por dentro con espíritu firme decía el Papa en la misa crismal del 2013 el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón al revestirnos con nuestra humilde casulla puede hacernos bien sentir sobre los hombros y el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel estas frases estas palabras que el Papa nos dirige a todos los sacerdotes es fundamental que nosotros podamos interiorizarla y lo hacemos con nuestro esfuerzo personal pero también con la ayuda de cada uno de los feligreses usted querido hermano que me escucha tiene un párroco tiene un territorio parroquial su casa donde usted vive pertenece a un territorio parroquial entonces usted es oveja de ese rebaño usted está en esa viña de la cual el sacerdote es responsable y sin duda que el sacerdote pide por todos pero de manera especial por los que están en su territorio parroquial entonces si el sacerdote pide la santa misa por usted como usted lo va a dejar lo va a dejar morir es decir como usted lo va a dejar perder todos estamos invitados a orar por los sacerdotes pero de manera especial orar por nuestro párroco y que en este jueves santo como dice el Papa dio grave en el corazón de cada sacerdote el rostro de cada uno de sus fieles decía el Papa al revestirnos con nuestra humilde casulla puede hacernos bien sentir sobre los hombros y el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel de nuestros santos y de nuestros mártires que en este tiempo son tantos de la belleza de lo litúrgico que no es puro adorno y gusto por los trapos sino presencia de la gloria de nuestro Dios resplandeciente en su pueblo vivo y consolado pasamos ahora a fijarnos en la acción el óleo precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda perfumado su persona sino que se derrama y alcanza las periferias el hombre el señor lo dirá claramente dice el Papa su unción es para los pobres para los cautivos para los enfermos para los que están tristes y solos la unción queridos hermanos decía el Papa no es para perfumarnos a nosotros mismos ni mucho menos para que la guardemos en un frasco ya que se podría se pondría rancio el aceite y amargo el corazón al buen sacerdote se los reconoce por cómo anda ungido su pueblo al buen sacerdote se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo esta es una prueba clara cuando la gente de nuestra anda ungida con óleo de la alegría se le nota por ejemplo cuando sale de la misa con cara de haber recibido la buena noticia nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción agradece cuando el evangelio que predicamos llega a su vida cotidiana cuando baja como el óleo de arón hasta lo borde de la realidad cuando ilumina las situaciones límites las periferias donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de lo que quieren saquear su fe nos lo agradece porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana con sus penas y alegrías con sus angustias y sus esperanzas y cuando siente que el perfume del ungido de Cristo llega a través nuestro se anima a confiarnos todo lo que quieren que le llegue al Señor rece por mi Padre que tengo este problema bendígame Padre rece por mi suena señal de que la unción llegó a la orla del manto porque vuelve convertida en súplica en súplica del pueblo de Dios cuando estamos en esta relación con Dios y con su pueblo y la gracia pasa a través de nosotros somos sacerdotes mediadores entre Dios y los hombres lo que quiero señalar decía el Papa es que siempre tenemos que reavivar la gracia e intuir en toda petición a veces inoportuna y a veces puramente materiales incluso banales pero lo son solo en apariencia el deseo de nuestra gente de ser unquidos con el óleo perfumado porque sabe que lo tenemos intuir y sentir como sintió el Señor la angustia esperanzada de la hemorroiza cuando tocó el borde de su manto ese momento de Jesús metido en medio de la gente que lo rodeaba por todos lados encarna toda la belleza de Aarón revestido sacerdotalmente con el óleo que desciende sobre sus vestidos es una belleza oculta que resplandece solo para los ojos llenos de fe de la mujer que padecía derrame de sangre los mismos discípulos futuros sacerdotes todavía no son capaces de ver no comprenden en la periferia existencial solo ven una superficialidad de la multitud que aprieta por todos por todos lados hasta sofocarlo el Señor en cambio siente la fuerza de la unción divina en los bordes de su manto así hay que salir a experimentar nuestra unción su poder y su eficacia redentora en las periferias donde hay sufrimiento hay sangre derramada ceguera que desea ver donde hay cautivo de tantos malos patrones no es precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones reiteradas que vamos a encontrar al Señor los cursos de autoayuda en la vida pueden ser útiles pero vivir nuestra vida sacerdotal pensando en un curso pasando de un curso a otro de método en método lleva a hacernos pelagianos y a minimizar el poder de la gracia que se activa y crece en la medida en que salimos con fe a darnos y a dar el evangelio a los demás a dar la poca unción que tengamos a los que no tienen nada de nada el sacerdote el sacerdote el papa francisco el sacerdote que sale poco de sí que unge poco no digo nada porque gracias a dios la gente nos roba la unción pues ese sacerdote que sale poco de sí se pierde lo mejor de nuestro pueblo eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón prebiteral el que no sale de sí en vez de mediador se va convirtiendo poco a poco en intermediario en gestor todos conocemos la diferencia el intermediario y el gestor ya tienen su paga y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón tampoco reciben un agradecimiento efectuoso afectuoso que nace del corazón de aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos que terminan tristes sacerdotes tristes y convertidos en una especie de coleccionista de antigüedades o bien de novedades en vez de ser pastores con olor a oveja estos pido nos decía a todos los sacerdotes ser pastores con olor de oveja que eso se note en vez de ser pastores en medio al propio rebaño en vez de ser pastores en medio al propio rebaño y pescadores de hombres en verdad que la así llamada crisis de identidad sacerdotal nos amenaza a todos y se suma a una crisis de civilización pero si sabemos barrenar su ola podremos meternos mar adentro en nombre del señor y echar las redes es bueno que la realidad misma nos lleve a ir allí donde lo que somos por gracia se muestra claramente con pura gracia en ese mar del mundo actual donde sólo vale la unción y no la función y resultan fecundas las redes echadas únicamente en el nombre de aquel de quien nos hemos fiado en nombre de Jesús queridos fieles decía el papa después de recibir de dirigirse a los sacerdotes acompañada a vuestros sacerdotes con el afecto y la oración para que sean siempre pastores según el corazón de Dios de nuevo repito las palabras que el papa francisco dirigió a todos los fieles en en el año 2013 queridos fieles acompañada a vuestros sacerdotes con el afecto y la oración para que sean siempre pastores según el corazón de Dios y concretamente en este año 2019 quiero invitarles para que ustedes queridos hermanos acompañen a su párraco acompañen a su sacerdote para la misa crismal donde puedan orar por cada uno de ellos como decía el papa para que Dios de nuevo impregne grave en su corazón el rostro de cada uno de sus fieles para que este sacerdote sea capaz de ir a la periferia para que este sacerdote sea capaz de dar esa misma unción con el que fue ungido y luego decía a cada uno de los sacerdotes queridos sacerdotes que Dios padre renueve en nosotros el espíritu de santidad con que hemos sido ungidos pues esa queridas hermanas estimados hermanos puede ser una buena oración para que se la dirijamos a Dios pidiéndole de todo corazón que él renueve en su sacerdote en su párroco el espíritu de santidad con el que ha sido ungido desde su consagración es una buena y efectiva petición y que se la vamos a agradecer mucho que ustedes puedan orar ante Dios este jueves santo en la misa crismal por eso hacemos la atenta invitación para que acompañemos a los sacerdotes con tanta facilidad criticamos a los malos sacerdotes pero nos gusta muy poco orar por ellos que este año 2019 no sea como los años anteriores que se quedaron por allí en su casa o no sé a dónde y no fueron a la misa crismal que este año 2019 ustedes puedan ir a la santa misa crismal y puedan orar por sus pastores que la virgen santísima infunda en el corazón de cada uno de los fieles el amor a los sacerdotes estamos compartiendo en este momento los pensamientos las homilías que el papa francisco nos ha dado a todos en la misa crismal que ha celebrado desde el año 2013 hasta el hasta el año pasado 2018 estamos ahora culminando la las palabras que el papa francisco dirigió a todos los sacerdotes el año 2013 palabras que motivan para que podamos renovar para que podamos pedirle al señor que renueve en nosotros ese espíritu de santidad con que hemos sido ungidos y por eso invito a todos los feligreses a todos los que somos católicos que podamos ir a la misa y poder pedirle al señor en esa santa misa que renueve el corazón de cada sacerdote el papa francisco decía en el año 2013 queridos sacerdotes que dios padre renueve en nosotros el espíritu de santidad con que hemos sido ungidos que lo renueve en nuestro corazón de tal manera de que la unción llegue a todos también a las periferias el papa francisco dice que renueve ese espíritu de santidad con el que hemos sido ungidos para que esa unción llegue a todos cuando un sacerdote está así como que tiene como en su interior esa conexión esa amistad ese espíritu de santidad que lo va renovando cada día pues el feligrés puede experimentarlo en cada momento y cuando el sacerdote por su negligencia va atrasando obstaculizando la acción del espíritu de la santidad con el que ha sido ungido pues entonces los fieles después de que salen de escuchar una predicación pues salen todos aburridos todos tristes como dice el papa y en cambio cuando transmiten esa unción cuando transmiten esa unción los fieles salen alegres porque la palabra de dios les ha fortalecido porque la palabra de dios les ha iluminado su camino y el papa nos invita a todos los sacerdotes poder renovar ese espíritu de santidad con el que fuimos ungidos para que esa unción pueda llegar a las periferias allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora que nuestra gente decía el papa nos sienta discípulos del señor sienta que estamos revestidos con sus nombres que no buscamos otra identidad y que pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que le vino a traer jesús el ungido escuchando todas estas palabras del papa francisco creo que motiva a cada uno de los fieles y a cada uno de nosotros los sacerdotes para que podamos poner mayor empeño en reavivar en renovar ese espíritu de santidad con el que hemos sido ungidos y que nuestra gente pueda ver en nosotros y pueda sentirnos como discípulos del señor pueda sentirnos como decía el papa que estamos revestidos con sus nombres que le llevamos muy presente en nuestras oraciones que no somos indiferentes que somos personas dedicadas al cuidado de su vida espiritual es más cuando los fieles le dicen padre ore por mí creo que el feligrés ni siquiera eso debería decirle al sacerdote porque es su obligación es su viña la viña del señor a la cual debe cuidar a la cual debe animar a la cual debe de fortalecer lastimosamente en tantas veces por nuestra condición que pesa nuestra condición humana que pesa en nuestra vida cuantas veces hemos decepcionado a tantas personas porque les hemos regañado porque les hemos humillado porque les hemos decepcionado etcétera tantas cosas feas tantas cosas malas que hacemos por nuestra misma condición humana como dice el señor en su palabra los sacerdotes han sido enterzacados entre los hombres los sacerdotes no son ángeles que caen del cielo sino más bien son hombres revestidos con la fuerza de lo alto con esa unción que debemos cada día aumentar y compartir y llevar a las personas a la periferia a las personas que más lo necesitan y dejar de ser pastores de escritorios pastores de encerramiento y poder llegar hasta donde la gente está poder llegar y llevar y llevarles esa unción de la cual nosotros hemos sido revestidos ese espíritu de santidad que nuestra gente sienta que somos discípulos del señor sienta que estamos revestidos con sus nombres que llevamos sus nombres en nuestros corazones y que no buscamos otra identidad es decir que somos felices siendo sacerdotes pero que feo es cuando los fieles ya no ven en uno a un sacerdote sino que ya lo desconocen y dicen hombre el padre como si no fuera padre y todo eso pasa en el día a día y aprovecho como para decirles a ustedes queridos hermanos que que nos perdonen a nosotros los sacerdotes por la falta de santidad porque deberíamos de ser mejores deberíamos de ser cada día con ese olor de santidad lastimosamente en tantas veces los dejamos ir tristes de la santa misa o del encuentro que tienen con cada uno de nosotros bien lo decía el señor en su palabra un ciego no puede guiar a otro ciego como dice aquella aquella frase popular cara vemos corazones no sabemos recordemos que los sacerdotes son tan vulnerables también al pecado y por eso tenemos que pedirle al señor por cada uno de ellos para que sean fuertes en la batalla de cada día para que sean valientes para resistir ante los males que quieren destruir al sacerdote directamente porque si el mal logra el satanás logra destruir a un sacerdote pues va a destruir a toda una cantidad de personas en su vida espiritual en su vida de fe y tantas veces la gente dice pues yo no esperé no esperaba no nos esperábamos esto de este sacerdote y lastimosamente tantas veces que el sacerdote falla a sus fieles tantas veces que el pastor el sacerdote falla a sus ovejas no les conduce a esos pastizales de santidad por eso les pido que nos ayuden a todos los sacerdotes orando cada día más intensamente que la virgen santísima nos conceda la gracia de poder renovarnos en este jueves santo pero que también los sacerdotes podamos sentir no solo nuestra oración y nuestro deseo de ser mejores sacerdotes sino que también podamos sentirnos acompañados por los fieles que necesitan tanto de la acción sacerdotal recordemos que cuando el sacerdote hace los sacramentos no es él sino es Dios a través de él y que Dios nos ha dejado a tantos sacerdotes para que a través de ellos podamos recibir lo que necesitamos podamos recibir ese perdón de los pecados a través de la confesión podamos recibir a Jesús mismo a través de la Eucaristía queridos amigos que esta semana santa sea una semana para poner mayor ímpetu en nuestra vida espiritual de manera que podamos renovarnos no solo los sacerdotes sino que también cada uno de ustedes y todos nos sintamos comprometidos a responder de una manera más generosa ante la llamada de la santidad que ese espíritu de santidad que con el que hemos sido ungidos los sacerdotes podamos llevarlo cada día con mayor resplandor para iluminar las oscuridades de cada uno con los que Dios nos permita entrar en contacto en este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis pero antes quiero invitarte para que compartas este video para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro en su corazón inmaculado no te gustó